Yeah Tengo un cucho en la gaveta y el morado como Takis Yo le llego pa' tu casa y voy en moto como Rappi Se tató una cruza en la cadera y no es de Santi Yeah, quiere irse pa'l mar, no quiere que la chingan en el Chantin Se fue pa'l spa con sus amigas y me dijo, papi, ¿qué hace? Aunque si le duele, ella me tiene mal y eso no da cárcel Tiene mucho flow, usa Cristian de oro que ya es de cárcel Quiere que yo le haga lo que no le hace Se está poniendo la opción con Mireia y sube una foto Del culo de ella, wow, motileando por la estrella Tiene el fondo, sé, ya no usa la huella Le doy like y no lo escondo Quiere la piscina, pero del condo Chingamos con música de fondo No presta el celu porque tiene una porno, ey Yo le quiero dar por todos los videos que tiene en Instagram Mucho le ha tirado, pero nadie le da Tus ojos me están mirando, flow, Nicky Jam Se fue pa'l spa con sus amigas y me dijo, papi, ¿qué hace? Aunque si le duele, ella me tiene mal y eso no da cárcel Tiene mucho flow, usa Cristian de oro que ya es de cárcel Quiere que yo le haga lo que no le hace Quiere que yo le haga lo que no le hace Quiere que yo le haga lo que no le hace Se fue pa'l spa con sus amigas y me dijo, papi, ¿qué hace? Aunque si le duele, ella me tiene mal y eso no da cárcel Tiene mucho flow, usa Cristian de oro que ya es de cárcel Quiere que yo le haga lo que no le hace Tengo pulso en la labeta y en el morado como tú aquí Quieres esta palma, o quieres creer si no hay una noche a mí No hay mucho flow de Cristian, me van a enseñar de todo No hay mucho flow de Cristian, me van a enseñar de todo No hay mucho flow de Cristian No hay mucho flow de Cristian No hay mucho flow de Cristian